Música Érase una vez que vivía un granjero quien tenía un burro. Este burro trabajó durante muchos años sirviendo a su dueño cargando sacos de harina y trigo. Pero a medida que pasaban los años, el burro envejeció y perdió su fuerza. Comprendiendo que perdió su capacidad para trabajar en la granja. Una mañana temprano salió de la granja y comenzó un largo viaje. Ya no tengo mi fuerza. Pero aún tengo mi hermosa voz. Puedo ir a Bremen a cantar para ganarme la vida. A lo largo de su camino, se encontró con un perro de casa tendido. ¿Qué estás haciendo acostado de esa manera? Soy un perro de casa, pero al envejecer perdí mi velocidad. Ya no puedo ayudar a mi dueño a cazar. Entonces te tengo una propuesta. Voy rumbo a Bremen para ser un cantante. Ven conmigo. Únete a la banda. Yo tocaré la mandolina y tú puedes tocar los tambores. Al perro le gustó la idea. Así que se unió y se fue junto con el burro. Poco después, vieron a un gato sentado en el techo de una casa al lado de la carretera. El gato se veía muy triste. ¿Qué pasa, gatito? Te ves muy triste. ¿Qué pasó? Soy más viejo ahora. Perdí mi energía para correr y ya no tengo mis bellos dientes afilados. En lugar de perseguir ratones, me siento al lado de la chimenea y descanso. Por eso mi dueño me echó de la casa. Entonces también deberías de venir con nosotros. ¿Con ustedes? ¿Y a dónde van? A Bremen. Vamos a formar una banda y convertirnos en cantantes. Los gatos por lo general son buenos músicos. Puedes venir y tocar la armónica con nosotros. Al gato le gustó la idea, por lo que también se unió a la banda. Cuando estos tres bribones pasaban frente a una granja, vieron a un gallo cacareando en un poste. Ya casi es mediodía, señor gallo. ¿Por qué sigues cacareando? Mañana es domingo. La esposa de mi dueño recibe invitados todos los domingos. Planean servirme como platillo para los invitados. ¿Y por qué sigues aquí? ¿Por qué no huyes? ¿A dónde podría ir? De todos modos hoy es mi último día. Así que cantaré hasta no poder más. ¡Está bien, está bien! No pierdas tu voz así. Ven con nosotros a Bremen. Estamos formando una banda y necesitamos una voz fuerte como la tuya. Al gallo le gustó la idea y aceptó inmediatamente. Saltó la valla y se unió a su viaje. Los cuatro salieron en su camino juntos. Pasemos la noche descansando en el bosque. Continuaremos mañana. Antes de dormir, el gallo salió a escondidas y desde el punto más alto que alcanzó. ¡Puedo ver una luz allá adelante! Debería haber una casa muy cerca. ¡Levantémonos y vayamos hacia allá! No estoy acostumbrado a dormir en un bosque oscuro como este. Sí, y tal vez puede encontrar un hueso o dos para coger. Todos acordaron ir hacia el lugar de donde provenía la luz. Finalmente llegaron a una casa. Siendo el más alto de todos ellos, el burro se acercó a la ventana. Miró hacia adentro. ¿Qué ves, hermano burro? ¿Qué veo? Veo una mesa bien arreglada. ¡Magnífico! Veo todo tipo de alimentos y bebidas en la mesa. ¡Mmm! ¡Ya estoy babeando! ¡Vamos! ¡Entremos entonces! ¡Espera! ¡Aún no acabo! Y veo cuatro ladrones armados, comiendo y bebiendo en la mesa. Al oír la palabra ladrón, todos se decepcionaron. ¿Por qué tenía que haber ladrones? ¡Tengo tanta hambre! ¡No hay nada que hacer! ¡Regresemos al bosque! ¡Mea! ¡Me gustaría hallar una manera de asustar a estos ladrones de aquí! ¡Mmm! ¡Ok, miren! ¡Tengo un gran plan! ¡Escóchenme cuidadosamente! ¡Ve cuándo! ¡Vamos! ¡Abra que ves! ¡Vamos! ¡Abra que a más seque! ¡No! ¡No es así! Los cuatro amigos formaron una torre, saltando uno encima del otro. Luego, con la señal del burro, todos empezaron a cantar. ¡Ki-ki-ki-ki-ki-ki! Al oír este horrible ruido, los ladrones se sobresaltaron de miedo. Los cuatro amigos rompieron la ventana y brincaron hacia adentro con un gran golpe. ¡No! ¡Ayuda! Dejando sus armas, los ladrones salieron asustados de la casa y comenzaron a correr hacia el bosque Los cuatro sinvergüenzas estaban muy felices que todo salió según el plan De inmediato se sentaron en la mesa y comieron la rica comida que los ladrones habían dejado atrás Después de comer, buscaron un lugar acogedor en donde poder dormir Al estar tan cansados, apagaron todas las luces y se fueron a la cama Ya era pasada la medianoche Los ladrones echaron un vistazo y vieron que no había luz en la casa Enviaron a uno de ellos para revisar la casa El ladrón vio todo muy tranquilo y quiso encender una lámpara Tan pronto encendió un cerillo El gato saltó sobre él y le rascó la cara con sus garras El perro mordió su pierna Al despertar con todo ese ruido, el gallo comenzó a cantar a todo pulmón Y justo cuando el ladrón tuvo la oportunidad de salir a la terraza El burro le dio una fuerte patada con sus patas traseras Sorprendido por lo que acababa de ocurrir, el ladrón salió corriendo hacia los demás En la casa no hay uno sino cuatro monstruos Todos ellos me atacaron Los ladrones salieron corriendo sin mirar atrás Y no mostraron voluntad de volver a la casa nunca jamás A los cuatro músicos de Bremen les gustaba mucho esta casa Por lo que dejaron la idea de ir a Bremen Y decidieron vivir juntos en esta hermosa casa Donde pasaron todo el tiempo cantando Y haciendo música